Bienvenidos a esta semana en MCPS, soy Melissa Rivera. Felicitamos a los estudiantes destacados durante la ceremonia de reconocimiento de la Alianza Hispana para la Educación. 27 estudiantes fueron reconocidos por sus logros académicos y servicio a la comunidad. 5 estudiantes recibieron becas en efectivo para continuar con estudios universitarios. El video de la ceremonia de premiación estará disponible próximamente en el canal de YouTube de MCPS TV. Invitamos a los estudiantes de secundaria a la conferencia de preparación para el campo laboral que será el 13 de mayo a las 10 de la mañana. Estudiantes podrán escuchar sobre cómo prepararse para una entrevista de empleo, información sobre la importancia de los contactos profesionales y educación continua, así como planificación financiera, entre otros temas. Atención padre, si tiene un estudiante de sexto, séptimo u octavo grado que le interesa la computación y la escritura en código, escuche esta información sobre el campamento virtual Montgomery CanCode. Durante una semana, los estudiantes aprenderán a crear aplicaciones para dispositivos inteligentes utilizando un lenguaje de programación sencillo y divertido. Este campamento es gratis para los estudiantes de escuelas de enseñanza intermedia en el condado de Montgomery, pero los espacios son limitados, así que debes registrarse lo antes posible visitando la página de internet en pantalla. Finalmente recuerde que el 13 de mayo es día de desarrollo profesional para maestros, así que no hay clases para los estudiantes. Eso es todo lo que tenemos por esta semana. Para obtener más información sobre estas y otras historias, busque MCPS en Español en Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.